¡Suscríbete al canal! 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 Venga, pero qué sabor es este sempra Y con Pache Genaro y los amos de la noche Y su esposa El cuero de todas Ese monito Qué cosa De qué fresa Vamos Centro 257 está estorbando Por favor de moverlo Ándale Chucholema Y nos acompaña el tridimensional Chucholema Sao La banda chimona de San José Cajalpa Y nos acompaña la sensación manual Estaremos en su aniversario Próximo domingo 19 Vámonos con el chibonel de viernes 17 ¿Qué? De compache el famosísimo francés No le dame ese popón La chaparrita De canal el pinche dipno Y toda su flota Escucha qué bonito Esta es una salsa sabrosa para ti Y es una salsa sabrosa para ti ¿Qué? Y es una salsa sabrosa para ti Tiene mi amor ¿Por qué te fuiste? Si tú sabes cuánto Tiene mi amor Eso lo dice el famoso flaco Porque te lo viste Y yo que no sé vivir Dejada Belén Para Monse Ya nos acompaña la talibana, está presente Y sus chicas de Pejama Paso talibana Estaremos en su cumpleaños De mi cano No te soñe a su padre Esta noche mi compadre Está presente mi compadre en la parca Desde los panteones llenos de la raya Y como dice mi salsa Dice Ya no estamos en el carnaval De los reyes la paz De mi cano ¿Qué? No te soñe a su padre Escuchar Adriánita Mancarret La reina de los masajes La vida hace tantos años Que líquidos corazón Igual que yo ¿Qué? Ahí Eso tiene bien, no tiene sabor Para mi sacado Los cuatro fantásticos Hoy Para Quintes y Mara Seca El no soy yo Que está presente Este es el cachito que me gusta Que sigue el amor Que sigue mi amor ¿Por qué te fuiste? ¿Sale en esa chica de tema que es solo tú? Que sigue mi amor Para patas y patitas son Que sigue mi amor ¿Por qué te fuiste? Y yo que no sé Para patas, lobitas, memíne y gaturra El menor de Carrizales Pensaba que ahora está el corazón Se pierde el corazón Llegaron los indescubridos ¿Ya presentes con quién? El matrimonio de tu mar El dieciséis de septiembre Conejado Mario Flores Hoy y siempre Papá y mamá Jansson Latin Kings Venga, sabrosa para los superreyes Hoy El churios Noel ¿Dónde está Daniel Bondragón? Y Antonio Sandoval El negro de la mecha y bolsasita ¿Qué? No me beso Me hace falta escuchar lo mismo Una buena salsa A de compache Macondo Toñito Y el Cibargas Antonio Sandoval Andas enfermo Y silencio haces Cabrón ¿Qué dice? ¡Sí! Dime mi amor ¿Por qué te fuiste? Si tú sabes cuánto te amas Dime mi amor ¿Qué? ¿Qué sabrosa? Dime mi amor Ay no me digas que ya nunca volví Dime mi amor ¿Por qué te fuiste? Y yo que no sé vivir sin tu querer Porque te fuiste Esta noche si volvemos y por siempre Porque te fuiste Y tu amor Y tu amor Me mata tu y de bien Parceritos del tecno Esta noche Esta noche dedícanlo para los gatos de la Asunción Mi compadre en Omar Y su pacho Allá nos vendamos el día del papá Roma caliente y el perraco Pero primero estaremos el día martes Aquí el Martín Carrera Organización Los Chávez El famoso parceritos Tecnológico de KTP Aquí siempre Dime mi amor Con el tema de tu y de bien Y el cristal Échale por corazón A caballito Ándale cada fin A caballito Dime mi amor Esa noche paulina Quique Fresa La banda metafórica Chicas doradas Cocinando el ritmo sabroso La música sonidera y el reso sonidera En KTP No te he podido olvidar 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 Acábelo Chula salsa Patos y patitas Wow, que siga el amor